Y ya lo hay que hacer . . . No hace el 3, mi tío. Mira, tío. ¡Ah! Tengo la mano inflada tío Qué heavy nene A sacarla A sacarla A sacarla Joder gracias tíos Qué heavy Qué heavy chate Vamos a hacer A sacarla A sacarla A sacarla A sacarla A sacarla Gracias.